Conoceréis el poder del lado oscuro ¿Sigues luchando? ¡Qué valor! ¡No puedes abrir! ¡No te puedes resistir! ¡Un obstáculo inicio! ¡Quítala, serlita! ¡Suscríbete, rodador! ¡Fuera, serlita! ¡No podéis esconderlos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tus aliados te abandonan! ¡Vamos! ¡Vamos! Los ejércitos están defensos. ¡Vamos! 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 Ahora, a por el palacio. No habrá superviviente Métete en posición Pase 1 completada 16 segundos antes de lo estimado Apuntad a los clones cercanos y preparados para la fase 2 ¡Basta! ¡Basta! No te puedes resistir ¡Dos, detendré! 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 No deben interponerse No esperaban a las fuerzas El salón del trono antes de que lleguen los refuerzos Mi estrategia es impecable No fracaséis ¡No! 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 El palacio está bajo el control separatista.